Juan Mata, secretario general del sindicato de MMC, señaló que los directivos no permiten que realicen actividad sindical dentro de la compañía. Donde están en apoyo a un sindicato, donde están direccionados por ellos, hay terceros detrás de todo esto, donde están amenazando a los trabajadores, están amenazando también a nuestra directiva sindical con la intención de que nosotros no sigamos la lucha, con la intención de que abandonemos todo esto y que ellos queden en el espacio libre para hacer y seguir haciendo lo que les da la gana con los derechos de los trabajadores. Indicó que es necesario que se realicen de inmediato unas elecciones sindicales de manera pacífica. Hay que 585 firmas de mil trabajadores, es lo que pudimos recolectar debido también a que hay mucha discrepancia interna, por lo que te estoy diciendo, hay muchas amenazas, un temor ahí debido a lo que está pasando, pero estamos acá en pie de lucha en busca de solucionar todo esto. Mata señaló que de los mil trabajadores de MMC Automotriz de la entidad, 875 apoyan la propuesta sindical Sintra MMC. Desde Barcelona reportó para ustedes María José Vargas, Anzuela.